¡Fuerza Manucci! ¡Fuerza Manucci! ¡Gol! ¡Gol! Tricolor del carlisto de Manucci, de José Carlos Fernández, que se reencuentra con el gol. Noroña para pegarle, Noroña. ¡Gol! Fernández, ¡Gol! Noroña sacó el disparo, termina rebotando en José Carlos, descoloca a Cáceres. Se dice que en la bolsa, Belgar cero, Manucci. Noroña, Noroña, José Carlos. ¡Gol! 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 Fernández va a José Carlos. ¡Gol! ¡Gol! A darle José Carlos Fernández. ¡Va José Carlos Fernández! ¡Gol! José Carlos Fernández la mandó a guardar, el experimentado atacante que tiene el equipo carlista. José Carlos Fernández para marcar en el arco del Sporting Cristal. José Carlos Fernández para Manucci 1, Sporting Cristal 0. La pasada a la voz, balón arriba, cuidado, José Carlos. ¡Gol! ¡Gol! Fernández. Decíamos, la fuerza aérea del cuadro de Trujillano. Y le terminó quedando para el pie a José Carlos para empujar. Núñez, Núñez, va José Carlos, ahí está el toquecito de balón. Por la derecha, Núñez, José Carlos. Te dije, 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 que el 22 le iba a poner. Te dije, José Carlos, José Carlos frente al arco. ¡Gol! De Manucci ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuidado con el cabezazo! ¡Le cae yo, José Carlos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Manucci! ¡Gol! ¡Está con la coleta! ¡Felucho en medio! ¡José Carlos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Manucci, José Carlos! ¡Felucho en medio! ¡Gol! ¡Yo me quedo aquí, tú mío! ¡Ay, mira, yo me quedo, me quedo, y me quedo, me quedo!